Este es el sistema de radiodifusión Exitosa, una cadena de radios que brindan cobertura nacional con emisoras en la mágica ciudad de Panamá a través de la Exitosa Estación Piloto. La Gran Chorrera, servida por Radio Exitos. Los Santos, Veraguas, Cocle y Herrera, cubiertas por la Exitosa de Provincias Centrales, Chiriquí, con la emisora exclusiva para chiricanos, la Exitosa de Chiriquí. Sistema de radiodifusión La Exitosa, una cadena completa para cubrir en forma completa todo el país. Panamá, Radio Histórica.